Dale Es locura man Es el líder Un día como cualquiera caminando por la calle Me encuentro un viejo amigo que las drogas le invaden Me dio gusto mirarlo pero no como lo vi Acabado sin dinero no era lo que conocí Después de un fuerte abrazo con aquel viejo amigo Pregunto que es de ti y dime que ocurrió contigo En casa nadie me espera, dicen no tengo remedio Quiero salir adelante pero dicen que no puedo Esta es mi única salida a los problemas que yo tengo Que soy un vicioso lo digo y lo sostengo Fue en la adolescencia cuando yo las conocí Varios años han pasado y aún no puedo salir Y no estoy seguro si la vaya a dejar Y es que cuando nos unimos mis problemas se van No sé si me entiendas esto es lo que me gusta No lo pienso dejar y aunque a veces lo dudo Y la conciencia me invada por perderme en las drogas Hoy ya no me queda nada Vaya, me duele escuchar eso Pero mira Mira y va te contaré por lo que estuve pasando Caí fuerte en las drogas ellas me estaban matando Pensé y creí que de esto no había salida Fondo toqué, estaba perdiendo mi vida Pero veme, todo se puede si se quiere Yo te puedo ayudar, vamos yo sé que tú puedes Creo que es demasiado tarde, el vicio ya me atrapó Era tanta la adicción que problemas me metió Eso de andar robándome busca la policía Además me endeudé con gente que no debía Aunque estoy consciente que falta poco tiempo Para que ellos me encuentren y me carguen el muerto ¿De qué hablas? Están a punto de encontrarme ¿Pero quiénes? Los que piso quieren darme No des todo por perdido, yo te puedo ayudar Dinero tengo un poco, ¿cuál es la cantidad? Te agradezco de cora, no lo puedo aceptar Ellos ya no quieren lana, ellos me quieren matar Me duele lo que me dices, siempre fuiste mi carnal Pero piensa en tu familia, ¿qué harán si tú un día no estás? Mi vida no es como antes, ya nadie es igual Hace apenas dos semanas lo acaban de matar ¿A quién? A mi carnal Lo siento mucho Mi madre está amenazada A mí me dijeron que a la otra no la contaba Todo por mi estupidez Por andar drogado Y es que lo reconozco Yo ya estoy acabado Eso está grave, hermano Tengo una casa en Monterrey Puedes llevar a tu madre Para que ambos estén bien Y puedas rehabilitarte Tu propuesta me gusta Creo que la aceptaré Empezar una nueva vida Creo que me hará muy bien Mañana mismo puedes irte Yo te presto permuz En verdad que me importa que estén bien Ella y tú Me has alegrado todo después de tantas desgracias Ey, carnal Muchas gracias Sí, y así fue como sucedió En verdad todo pasó muy rápido Cuando menos vi Él estaba en el suelo empapado de sangre En verdad lo siento mucho, señora Para mí él siempre fue como mi hermano Pero a pesar de todo Él quería cambiar No hay ll Bitch, no 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 David Gracias por ver el video.